Se puso en marcha la Semana de la Miel a nivel nacional. La Universidad Nacional de Río Cuarto, a través del programa de apicultura de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de nuestra universidad, se suma a esta propuesta y lo hace con la finalidad de generar conciencia respecto de los múltiples beneficios que tiene la miel. Lo va a hacer a través de una propuesta que se llama Sumale Miel a tu Vida, que va a tener lugar este sábado en horas de la mañana hasta las 14, en donde habrá diferentes actividades. Para hablar al respecto, ya nos está acompañando Paula Melegati. ¿Qué tal, Paula? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Paula. Bueno, ¿en qué consiste esta propuesta? Esta propuesta, que ya es la segunda edición este año, consiste en divulgar las propiedades nutricionales de la miel, en primer lugar, como un intento de promover el consumo interno entre los habitantes argentinos de este producto tan noble, natural, que Argentina es el segundo productor mundial, primer exportador y tenemos un consumo bastante inferior a otros países. Entonces, la propuesta que surge desde las bases apícolas, desde los apicultores, la ha tomado hace dos años el Ministerio de Agroindustria y se formaliza en esta Semana de Promoción del Consumo Interno de la Miel a nivel nacional, donde todas las instituciones, organizaciones de productores en cada lugar del país aportan de alguna manera a la difusión de esto. Y también difundir el valor de los polinizadores en la producción de alimentos, porque además de la abeja melífera, que es la que nosotros utilizamos, domesticamos y obtenemos la miel de ellas, hay muchos otros polinizadores silvestres que están siendo afectados en los últimos años y por eso también hacer hincapié en el beneficio de los polinizadores y tomar conciencia de lo que podría suceder ante la caída de estos animales que influyen en la producción de alimentos. Como vos lo decías y es importante reforzarlo, Argentina es una de las productoras de miel de mayor calidad que circula en el mundo. Hay un 5% que se destina al consumo interno y el 95% es de exportación, va a países del extranjero como Estados Unidos, Alemania, Japón, entre otros países. Así es. ¿A qué se debe que esto sea así? ¿Es beneficioso? ¿Debería quedar un porcentaje más alto en Argentina? Sí, yo creo que no es beneficioso porque se vende como un commodity, es decir, lo vendemos a granel sin ningún tipo de valor agregado en origen y ya desde el vamos, eso no es bueno para nuestros productores. Y por otro lado, creo que hay una falta de cultura de incorporar la miel a la mesa familiar, un poco por desconocimiento, un poco porque no ha estado durante mucho tiempo al alcance de la mamá que va al supermercado a comprar o a un lugar donde se venden alimentos. Falta más información entonces. Falta más información, más difusión. Nosotros nos ha pasado de ir a, o sea, esta semana estamos yendo a centros educativos desde jardín de cuatro a secundarios e incluso a adultos mayores en las escuelas nocturnas y hay gente que nunca en la vida la probó la miel. Entonces, bueno, siempre obviamente llevamos para que prueben con una galletita y se sorprenden del sabor. Obviamente siempre hay alguien que no le va a gustar, como todo el mundo, somos todos distintos. Aparte de los múltiples beneficios que tienen, lo decíamos, no solamente para reemplazar el azúcar o la mermelada o el dulce de leche, sino también se incorpora no solamente con fines alimenticios, sino terapéuticos, en uso externo sobre la piel, en uso interno, cuando hay enfermedades, acompañando, por supuesto, las indicaciones médicas y también en usos industriales. ¿Cuáles serían esos sustos? Sí, en uso industrial para también elaboración de alimentos, también se utilizan cosméticas, no solo la miel. Tengamos en cuenta que de la colmena, además de miel, se producen varios otros productos, como la cera, que sí es muy importante para la industria cosmética. El propóleo, que es un producto que tiene tantas cualidades desde el punto de vista medicinal y se desconocen para tratar quemaduras, heridas, dolores de muela, hongos en los pies. El tema de los productos de la colmena, como farmacia de la colmena y la apiterapia, también es una fase desconocida de la apicultura, indudablemente porque no tiene un asiento en lo comercial, pienso yo, es mi opinión. Pero bueno, la apiterapia es una propuesta que tiene muchos años de antecedentes, en Alemania principalmente, en Cuba, en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y en Cuba a raíz del bloqueo que sufrió y sufrió durante muchos años, que ha hecho que ellos desarrollen la apiterapia en profundidad a base de los productos de la colmena, como también la jalea real, la pitoxina, que es el veneno de las colmenas, el polen, que es un producto proteico por excelencia, ideal para todos los deportistas o las personas. Se lo suele recomendar justamente para la gente que tiene mucho desgaste físico o intelectual, acompañado con jugos o con yogures. Así es. Sí, porque aparte es natural, hay que siempre tener en cuenta eso, que son productos que como salen de la colmena, tienen que llegar a la mesa o al consumidor, sin ningún proceso, más que el envasado, ¿no es cierto?, y el acondicionamiento. ¿Cómo es la producción local de la miel? Y de sus derivados. En la región de Río Cuarto, y acá desde que nosotros estamos en el programa de apicultura ha habido una merma, porque hubo un boom en el 2001-2002 con la devaluación. Mucha gente se sumó a la apicultura como una alternativa productiva. Y en el camino, las cuestiones del precio internacional, de los rendimientos por colmena que bajaron a raíz del cambio de uso suelo, y ya había, hay como menos flores para que las abejas visiten, hizo que esa baja de rendimiento muchos salieran del sector. Los que quedan, y que nosotros tenemos permanente vínculo con los productores, son aquellos que tienen una alta, una larga trayectoria. Te estoy hablando de gente de hace 30, 40 años que se dedica a esto, que es su principal fuente de ingreso, y que como que la tienen ya bien atada a la situación de la producción. Pero sí han tenido que llevar sus colmenas a muchos otros lugares de la provincia, e incluso provincias vecinas, para poder mantener la rentabilidad de la empresa apicultura. Me sorprendía ver que tantas familias viven de esta producción. Sí, aproximadamente, hablan en 2014, 33 mil apicultores. Apicultores. ¿De qué sector estamos hablando? De Argentina. De Argentina, sí. Ya la última estadística habla de 25 mil. Ha ido decreciendo. Sí, pero de cualquier manera, desde el nuevo gobierno nacional, hay un reempadronamiento de apicultores, y estamos en ese proceso que todavía no ha finalizado. Hay muchos apicultores que no se han reempadronado, entonces hay información que todavía no se cuenta. Y por otro lado, lo que nosotros vemos localmente acá en la universidad, que año tras año, a partir del curso de apicultura que dictamos, jóvenes emprendedores inician la actividad. Cada vez más gente se suma. Sí, es lindo, porque aparte uno lo enfoca, no para que piensen en dedicarse a ser solamente apicultores, porque sería, en este momento no sería una realidad a llevar adelante. Pero sí pensar en tener unas colmenas para consumo propio, para que sea un extra familiar, que de hecho, en mi caso es así, y de muchas personas allegadas también es así, como una actividad complementaria que a través del año te deja un resto, aparte de tu trabajo principal, y a la vez vos tenés en tu mesa todos los productos de la colmena de propia producción. Paula, por último, invita a la gente a quienes están acompañándonos en este momento para que se sumen este sábado, entonces, a las 10 de la mañana. Sí, a partir de este sábado, a las 10 de la mañana, vamos a estar en la Plaza Roca, al frente de la Catedral. Nos van a estar acompañando el programa Pro Huerta del INTA, nos va a acompañar un productor de stevia, que es un producto natural también para endulzar. Nos acompañan productores locales, tanto alumnos de acá de la universidad que tienen sus emprendimientos, como productores de la región. Y nos va a acompañar también el vivero Huichanranquel, porque nosotros entendemos, y en esto de difundir la polinización, la abeja es también un bastión importante para la restauración de los ecosistemas. Y bueno, en ese sentido, con los chicos de Huichanranquel están trabajando. Estamos, digamos, sintonizados en esto de difundir las problemáticas ambientales, que la abeja, como bioindicador de contaminación, es uno de los principales que se utiliza para saber qué pasa en el ambiente. Bien, entonces la invitación está hecha para todos aquellos que quieran participar. El próximo sábado de 10 a 14 en el centro de la ciudad, y para los que quieran adquirir miel en el comedor universitario, en el kiosco. En el kiosco de agronomía veterinaria, en el kiosco del PEON, y estamos en la gestión con el comedor universitario. Bueno, Paula, ha sido un placer contar con tu presencia aquí en Pantalla Libre. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y siempre acompañarnos en esta iniciativa.